En otros temas, Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacútic, denunció que fue víctima de una agresión física en los exteriores de la Asamblea Nacional. El hecho ocurrió hoy en la mañana. En su cuenta de Twitter, la legisladora dijo que fue atacada por tres garroteras. Tibán acudió a la unidad de flagrancias de la Fiscalía a poner la respectiva denuncia. La asambleísta pidió que se investigue a los presuntos responsables.